Bienvenidos a una nueva emocionante partida de bingo en nuestro canal de YouTube. Si buscas una experiencia de juego sin interrupciones, sin anuncios molestos y con acceso exclusivo a contenido premium, te invitamos a unirte a nuestra membresía premium por un precio reducido al mes. Vamos a comenzar la partida y a disfrutar juntos del emocionante mundo del bingo. 51 43 37 40 70 59 50 50 57 86 90 29 20 20 17 10 12 24 45 52 52 48 55 33 31 35 41 42 41 42 43 43 45 45 46 45 46 46 46 46 recordarles que se suscriban a bingo nuestro canal de youtube para que puedan disfrutar de todas las partidas que deseen ya sea desde su dispositivo móvil o su televisor ahora continuemos con la partida 62 65 75 73 9 80 5 56 71 89 6 21 28 54 58 77 81 85 1 15 26 68 78 84 88 83 42 82 11 4 67 46 36 79 72 22 22 27 41 63 66 32 39 35 44 54 53 53 32 32 3 74 64 61 34 34 69 19 19 38 48 47 76 18 18 60 25 64 85 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